Willy Castillo yo tenía una mujer que decía que me quería y nada más era en la cama, que ella a mí me lo decía y nada más era en la cama, que ella a mí me lo decía Por ella vivía llorando toda la noche y el día por ella vivía llorando toda la noche y el día mientras yo más le lloraba, más difícil se me ponía mientras yo más le lloraba, más difícil se me ponía porque le guste a los santos, tendrá enamorarse mucho El que mucho se enamora, nunca sale de un disgusto El que tiene una mujer mala, o el que tiene un carro viejo El que tiene una mujer mala, o el que tiene un carro viejo Nunca sale de un problema, Antonio se lo aconsejo Nunca sale de un problema, Antonio se lo aconsejo Oye Luis, el que tiene una mujer mala o tiene un Volkswagen, no tiene nada Willy Castillo, llorándole a las mujeres Con padre Joel, pero que sonido Yo tenía una mujer que decía que me quería, yo tenía una mujer que decía que me quería Nada más era en la cama, que ella a mí me lo decía, nada más era en la cama, que ella a mí me lo decía Por ella vivía llorando toda la noche y el día, por ella vivía llorando toda la noche y el día Mientras yo más le lloraba, más difícil se me ponía El que tiene una mujer mala o el que tiene un carro viejo El que tiene una mujer mala o el que tiene un carro viejo Nunca sale de un problema, amigo se lo aconsejo Nunca sale de un problema, amigo se lo aconsejo Yo no creo en las mujeres, solo creo en mi mamá Yo no creo en las mujeres, solo creo en mi mamá Y la mujer fue a mí y el mono, fue así te das la pata Duras siete años pensando, cómo poderte engañar Duras siete años pensando, cómo poderte engañar Yo le canto esta canción, y es con el alma partida Yo le canto esta canción, y es con el alma partida Que yo me moría por ella, y ella a mí no me quería Yo le canto esta canción, y es con el alma partida